¡Aquí se está revanchando audio música de FMSU! ¡Feliz de Paraguay! Gracias por el lindo espacio, gracias por esta condición de presentar el espectáculo de la banda de afuera de la región. También al lado, sí, esta región, para toda la región, la representando acá, reen que el rock de los campesinos y los campesinos, mostrando su rasgo. ¡Rasgo de Paraguay! ¡Aquí se está revanchando! ¡Aquí se está revanchando! ¡Aquí se está revanchando! pero para tu fusión Entregaste a la cultura y su dominante y me guste de este puesto como un conjunto un rey que le arruinó a la persona y te lo dice con muchas maras de la linda mensal los invasores de los caros valientes y sangre y en las luces de los huella perdiendo te recuerdo el resto de la película y de tu raza te paro y voy a trabajar y voy a trabajar Hoy sí que vivo de música, soy mío ¡Adiós hermanos, diós en el campo! Hoy no te echas, no tengo miedo quiero entender que el sofre me entero conmigo no eres consciencia, no hay nada vivo lo que es la sangre de la imprimida ¡ es el pueblo! ¡ es el absencio, agradecido por ese ancestro que te va a tener vivo tu habilite, tu volvistor se está sentencia de la urbana por Marielle ¡Gracias! ¡Gracias!